qué tal amigos bienvenidos nuevo aquí al canal pues subiendo un vídeo vamos a discutir un poquito de los baneos que hubo en pioneer en moderno incluso legacy ya sé que vengo un día tarde a la fiesta y probablemente no tenga el mismo hype este vídeo que si hubiese subido ayer pero pues ocupaciones de adulto verdad entonces en estándar no hubo baneos el 26 de agosto en pioneer se banea amalia benavides y solín imperio blog blog en moderno se banea nadu griff también se baneó y en legacy griff también fue baneado entonces griff super baneado vintage se limita usa saga y vexin bobol no soy tan experto en vintage pero se ha visto bastantes listas con vexin bobol para estar castigando los de ex oponentes y usa saga pues te busca cualquier cosa en vintage en legacy de una vez te digo no soy tan experto te vamos a un listado nada más pero sabemos que en legacy psychic frog está tormentando a la gente en fin no me interesa explorer no me interesa histórico no me interesa timeless entonces vamos a estar discutiendo eso pero pues antes nada más estándar está muy saludable te recomiendo que si juegas arena o tienes una cuenta te animas a jugar estándar porque está muy interesante formato esta es una lista de michael jacob de las lagartijas donde se llevó seis perdón cinco tres en su torneo aquí está el corrigiéndose entonces todo muy interesante hizo stream hace unos días te recomiendo que siga su canal dar que es me aquí en youtube bastante buen jugador es este pro player y llama la atención que esté cuando la gatita se está muy abierto el metajuego de estándar actualmente y se avecina dusmore entonces va a ver un cambio en el metajuego igual con estándar te digo nunca pensé que carrot cake fuese una supercarta que se está jugando en estándar en pauper la visto en cierta medida ilimitada obviamente y en pioneer también la llegué a ver entonces este es un deck mono white mid range voy a dejar los enlaces en en la descripción por si los quieres ver este y pues bueno la noticia clave verdad el baneo de lo que viene siendo sorin imperio blood lord en pioneer esta carta la justificación que da wizards en su artículo pues es que es un caminante te baja vainry pero lo más rápido posible y vainry pero pues es una carta que tiene igual sacrificar una creatura y si bien tú puedes decir pues voy a hacer algo para eliminarlo de que puedo puedo el guard que es no es tan difícil el problema es que es que también tan toxis en el primer turno y te quitan esa opción de quitarte el bain reaper y lo mismo con fatal push eliminan tus creaturas y no te lo puedes quitar tan fácil entonces y si es que te lo quitas pues ahí estás o bien mi periodo no también subiendo a tus creatores pequeñas así que soy y se va y tú puedes ver que ya venía en una tendencia a la baja pero esta vez va a venir bajando más de precio así que si tienes tus copias ya sé que lo mejor el vídeo viene algo tarde deberías venderlo y si lo ves uno o dos meses después del vídeo después de que lo subí pues ya ha de haber caído de precio bastante y de hecho vainry pero sufrió puedes encontrar copias en car market en 12 euros al momento de que fue baneado el día de ayer al momento de hoy ha caído más ha caído más y se va a poner peor porque aquí lo puedes ver mira aquí ya viene la caída entonces va a venir cayendo si encuentra cabida en estándar bueno va a mantener su precio es de las pocas cartas relevantes de card of manor pero si va a venir bajando el precio porque pues no más se jugaba en payoneer y en commander realmente no es tan fuerte como no se imagina no no es tan relevante el tipo vampiro y hay mejores cosas también la otra manera de payoneer amalia benavides podían haber baneado al que explora pero la lógica de wizards es que si baneaban al que explora amalia en cualquier otro momento se vuelve igual de mente e igual de mente verdad se vuelve más poderosa y podrías ver que había subido en su precio obviamente va a bajar no es una mala carta todavía por ejemplo para el estándar o incluso después pueden modarlo ya se fue que pero ahorita hablamos de moderno en payoneer posiblemente se va el deck era bastante molesto y que te puedo decir bastante pesado porque de la nada te ganaban y si le descartaba destruyó las cosas con retorno de ranch lo devuelven el cementerio al campo y así de oye ganó de la nada por top de que o qué es eso entonces si está muy cañón ahora pues el meta juego de payoneer ahorita se volvió a abrir obviamente el ganador del meta juego de payoneer es y set phoenix y mono green devolution son decks que van a subir su su poder curioso porque mono green devolution había bajado pero el load caster trae blazer éste le dio buena nueva vida mejor dicho a lo que viene siendo mono green devolution aquí estás viendo algunas listas que te voy a compartir este es el bono de pia que había desaparecido de payoneer volvió a la vida obviamente te estoy mostrando decks que se hacen apenas hubo el baneo el meta juego va a estar estableciéndose y 2 mod va a terminar de evolucionarlo entonces toma esto no como algo absoluto simplemente con un impacto inicial entonces tenemos aquí el deck de pia mid-range y lo que es ver así lo tenemos aquí el de vehículos este lo está difundiendo doom wake los está testeando el de vehículos también pues había quedado en el olvido ya nos habíamos olvidado de reckless storm seeker y ya volvió si volvió en forma de fichas y ratos mid-range vuelve digo es un deck era muy efectivo y cuando se descubre la interacción de sorin con bain ripper la gente empezó a olvidar esta versión vuelve entonces pues es poderoso el rato mid-range porque tienes acceso a dos de los mejores hechizos en todo para unir fatal push y toxis entonces pues ahí lo tenemos nueva vida para este deck ahí está lo que viene siendo el deck de y gana y de bajo el deck de comidas verdades de sacrificios john ratos depende de la versión que se juegue ya está ganando de nuevo este es un 5-0 le ganó a lotos le ganó a phoenix a big man file no sé qué sea eso usted al en soul artefact y al lotus control entonces insisto son decks que ya no habíamos visto para unir se abrió de nuevo el metajuego es lo que hay verdad entonces si llamativo esto llamativo que tenemos esta situación el deck de humanos verdad el borros con book aquí están ok aquí tenemos el phoenix insisto en enlaces en los comentarios si quieres ver la lista de los decks aquí está el de humanos con la de link que había desaparecido ya volvió a la vida imagínate esos baneos le devolvieron la vida y este es un tipo que se puede decir selenia mid-range fue interesante talia trostani 3 whispers anointed peacekeeper h h h no formedia y ben interruptor está muy interesante este deck hay que seguir la pista y creo que vi otro otro de estos y aquí está lo que viene siendo mono red clásico siempre que hay baneos o se hace un nuevo metajuego sale una nueva edición mono red sube en jugabilidad porque es lo más fácil de jugar y muy agresivo después se va estableciendo pero ya vuelve mono red a esto a las andadas aquí tenemos de nuevo el mid-range selenia ok que quedó en sexto lugar aquí tenemos el y ser phoenix en un challenge de 64 personas séptimo lugar y este es el mono white ángeles volvió a la vida en forma en forma de deck en top 8 sí obviamente muy interesante que wizards comenta que se le había puesto atención a tres o cruz y a la fábula entonces tres o cruz es muy posible si ese phoenix comienza a dominar todo el metafuego que es posible cuando salga la nueva lista de baneos tres o cruz se va es muy imposible y la fábula sin lugar a dudas pues si sabemos que es una carta poderosa había bajado en uso pero con el baneo de sorin y el retorno de rachnos bien de rach 2000 pues sabemos que ahí se usa la fábula y en otros decks entonces sí puede ser un problema y cuando va a salir la nueva lista de baneos aquí wizards menciona 16 de diciembre de este año 2024 así que pues bueno ahí ahí queda verdad bueno pues ya hablamos de para unir moderno griff ya venía bajando la gente es esto estaba telegrafiado pero tú puedes notar aquí que el precio del mercado 6 dólares o sea está en 10 a la venta pero la gente está pagando 6 con 65 es posible que baje más he visto incluso algunas tiendas que lo han puesto en 5 dólares porque saben que esto por donde lo pueden jugar si ya está baneado de moderno y de legacy entonces griff se une a furia este y el efecto no es tan potente en commander realmente no lo es pero pues bueno lo que hay en legacy pues está baneado en vintage no es tan potente aunque quien sabe igual y vuelve a las andadas necronominación ahí puede ser algo de generado digo ahí está necropotencia pero pues también necronominance y pues no es jugable en estándar entonces griff bajando si quieres una espero que caiga al abismo porque hay muchas en circulación y la gente se va a estar deshaciendo de sus copias y le pone atención a vagabani porque es muy posible que vuelva a las andadas segunda carta baneada nadu 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 y sabemos el problema de nadu bastante abusable la filosofía de wizard es que bueno el artículo donde explica guisa lo que pasó con la duda es que hicieron el cambio último minuto y no lo testearon y no tomaron en cuenta su interacción con suco ni con lightning griffes ni con los en core increíble porque las interacciones con esas cartas suco y el los en core existen de hace muchísimo tiempo con el de excephalit break fast del legacy que pasó ahí este no es que no hubo tiempo pues si cabrón sacas ediciones cada semana espérate y pues no nos dio el resultado de nadu 4 de defensa es muy poderoso se burla de lightning bolt y el efecto está muy muy potente incluso aquí en el canal tienes una versión en nadu body en commander y no dudes que en commander también lo van en es muy posible porque está siendo longevo los juegos incluso hubo un torneo hace unos días donde vayan brandwin un player estaba jugando nadu y se fueron a turnos entonces éste se tardaron milenios en acabar y eso afecta a la logística de los torneos porque hace que un evento longevo se haga más longevo y eso es muy pesado donde nadu se va excelente pero nunca debió haber existido bueno pues el ganador de lo que viene siendo el baneo de nadu y de griff el anillo único debió haber sido baneado pero wizard no lo baño es muy jugado en moderno y pues si es una mega carta también en legacy también en vintage en commander pues no más hay una copia pero es muy poderoso no no quitemos eso no lo pongamos entre la de juicio y digamos que es malo no 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 si es muy bueno y está subiendo este posiblemente porque está anclado a esta propiedad intelectual este siga subiendo de precio sin embargo ya quizás anunció que tanto de one ring como o six boom master puede ser reimpresó el problema es donde todavía muy temprano para eso esperemos que lo impriman porque si lo necesita porque sigue subiendo mi recomendación pues trata de conseguir la versión de bundle porque es algo más económica y la gente usualmente se quiere deshacer de eso porque no es la versión que tienes aquí en pantalla es la versión de la manita verdad donde está donde está donde está no es esta del asco el de bundle pues no me sale la imagen aquí está si está en ciento de eso ahorita pero está subiendo entonces si necesitas uno que es uno este es ahorita o el barco ya sabe por mi recomendación si lo tanto no necesitas cambia cartas sobrevaloradas por esta cosa que tengas tu verdad antes de que bajen de precio para que no te duela tanto es una buena carta pero cuando la re impriman va a estar cañón en fin hay otro ganador place titán of fire fury subiendo de precio no te no nota como se dice no te sorprendas de que los próximos días esté más alto no tocaron el deck de energías el de que mardu o boros energy y va a estar en demasiada demanda o se lo para iguales subiendo asquerosamente de precio es una carta bastante elevada de precio pues bueno que te puedo decir y de ese mismo deck hayan y hayan y subiendo de precio es uno de los beneficiados dudo que dusmond cambie totalmente el metajuego de moderno de pion y a lo mejor de estándar muy posible pero en moderno el poder está en horizons y está muy potente ahora pues solamente como dato nadu y hogar cartas de horizons fueron diseñadas para commander ya ponle commander horizons coño y fueron legales por 73 días entonces pues según el club de hogar super baneadas wizards deja de hacer eso ya sé que comander es el formato que te da de comer pero si está haciendo una edición de moderno dedícale la atención a moderno no a commander en fin y te digo que el de boros energy está subiendo su jugabilidad aquí está apoyar vídeo testeando un encarnado las rocas pues está testeando eso fabula verdad y pues ahí se está metiendo insisto por la atención a todo lo que está aquí que está cuando de 34 copias porque si va a estar potente me sorprende que el bombardment lo está cuando tres copias yo lo veía de una pero bueno es carly you sabe más que yo aquí tienes living en que es uno de los perdedores del baneo de crédito pero al mismo tiempo le ayuda porque el chiste de griff es que te tumbaba lo que viene siendo el arte en pli para living en ya no lo pierde porque el griff está baneado y pues se beneficia de eso entonces te digo es una maldición y una bendición al mismo tiempo porque perdió una jugada una jugada pero también ganó una jugada que le afectaba mucho así que pues bueno aquí tenemos living en está ya ganando sigue la pista a este deck y pues tus copias de living en no la suelta es todavía espero animator perdió griff pero algo algo está pasando que si está pegando fuertes aquí creo que es mega jugable en pero bones lo he estado viendo en muchas barajas tanto del legacy como de moderno sigue la pista esta carta no suelte sus copias todavía y un amor un amor lo estamos viendo al fin lo estamos viendo que está jugando fuera desde el de crisis y eso que los desde el de crisis al inicio empezó haciendo jugado y luego quedó en el olvido entonces aquí en gorrios vengeance está siendo jugado y te digo aquí otra versión con un amor de gorrios vengeance y en pero bones aquí tenemos de nuevo a las cala quitas aquí están y pues un amor aquí está solitud buenísima carta te aseguro que posiblemente en el futuro también sea muy complicada los elementales de horizons 2 no deberían haber existido pero bueno aquí los tenemos otra versión de saquic frog verdad con nethergoyf este es el deck de mil de shadow que había desaparecido del mapa aquí lo tenemos de vuelta una sola también interesante pero está jugando mockingbird así que pues una nueva versión y aquí tenemos el deck este con otro el amor gris el van a traxas y pues a la quita en pero bones están testeando es algo normal vamos a ver cómo se modifica el metafuego pero está muy interesante moderno volvió a la vida aquí está en esta liga que estás viendo de gol fish pues obviamente lo que más está jugando es borros en el y seguido de vivir muy tight lo más duele en el tipo bueno gran parte del metafuego 30 por ciento de las energías todo de bridge ruby storm living en el así gorgeous vengeance es lo que más está jugando y después ya están saliendo algunos de verdad entonces a seguir en la pista a seguir la pista de mi muerte está cuando multa y en su tup 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 y todo eso así que pues cuida tus copias de este dragón sabemos que es muy potente pero si ese es el impacto de los baneos como el metafuego está cambiando va a seguir evolucionando toma en cuenta eso qué bueno que van en el que ya van a una nado qué bueno que van a venir pero vamos no debió haber existido ninguna de estas cartas en moderno y en pioneer pues amalia éste llega verdad de hacer baneada pues falta como que algo de interacción en pioneer porque son cartas que no se ven tan potentes pero es realmente la carencia de caracas como lightning bolt camino al exilio y algunos spells muy potentes de moderno que pasaron por estándar en su momento lo necesitamos aquí en pioneer en mi opinión ya sé que es algo controversial porque un lightning bolt en estándar no deberíamos de tenerlo pero bueno esa opinión mía en fin antes a ver tu opinión sobre los baneos yo creo que esto va a ser una discusión bastante interesante espero que el vídeo te haya gustado cualquier cosa los comentarios están abiertos y nos vemos el siguiente fuerte